¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos con la ganadora del auto! ¡Suscríbete al canal! ¡Un besito, un besito, un besito! ¡Se ganó el auto de Solari! ¡Suscríbete al canal! 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 En el patio comida, hija, pidan un taxi. Ahí están las pistas de plata. Cierren bien la casa, cierren bien la casa. Apúrense. 19 años. Es increíble, chicos, lo que está pasando aquí. Están conversando con Nancy y miren, increíble. Se ganaron el auto, es Solari cumple. Y nada, vamos a esperar a que lleguen los chicos para continuar con esta sorpresita que le hemos dado a nuestra amiga Julia. Esperemos que lleguen los chicos. ¡Ay, mi madre! ¡Bueno, qué amor, ¿verdad? ¡Ay, amor! Gracias por estar con nosotros. Bien, la ganadora entonces está con nosotros del auto de Solari que ha sido sorteado el día sábado. Julia Edith Tapia Ramos. Oye, hay que tener esa actitud, ¿no? Mente positiva, ¿no? Mente positiva. Julia Edith Tapia Ramos. Vamos a hacer la entrega del auto. Voy a dar lectura al acta de entrega de sorteo de un automóvil a solicitud de Casa Grande. En la ciudad de Tacna, a las 7.45 del día 2 del mes de agosto. Segur resolución directorial 11.72 del 2014 del Ministerio del Interior, el presente acto notarial tiene como finalidad la formalización de entrega del premio de un automóvil marca Chevrolet modelo Zahil Serán. A nombre de la señora Julia Edith Tapia Ramos, a quien agradecemos por su participación. Y también agradecer de manera muy especial a los conductores de los locales, a quienes se unieron a esta afiliación de este premio Chevrolet Cero Kilómetros. A quienes hacemos la acta de entrega de ITA, además, el acta de entrega del sorteo que se desarrolló en presencia de un representante del Ministerio del Interior, como también del notario público de Tacna. Señora Edith, felicitaciones, el cargo es suyo. Gracias, disfrutelo, que Dios se venga. Estamos entregando el automóvil a la ganadora aquí en Solari Plaza. La gente está aplaudiendo, como es lógico. Y nada, esto da formalidad a lo que fue la entrega del auto. Y hemos hecho la cobertura respectiva. Y acá solamente para terminar el acto, la entrega oficial del automóvil. A ver, unas palabritas de la señora. Quiero agradecer a Solari Plaza y a la tienda que me acogió. Y nada, no salgo de mi asombro de haberme ganado el auto. Gracias.